Mi historia empieza así No, mentira, era muy largo Ok, ¿cuáles fueron mis inicios? ¿Por qué me preguntan esto siempre? Bueno, te voy a contar Empecé desde muy chico con el emprendimiento A mis 17 años Llevé adelante mi primer negocio En el que me fundí naturalmente Mi padre me había prestado en ese momento 700 pesos con los que pude alquilar Un local en un subsuelo de una galería Tenía la lamparita colgando Era un asco Y armé un negocio de puertas blindadas Puertas blindadas, se deben preguntar ustedes Bueno, mi madre, mi abuela y la pareja de mi madre Trabajaron prácticamente toda la vida En una empresa de puertas blindadas Por una cuestión de reducción de personal A mi madre y a su pareja Los despiden Y estaban en el pozo depresivo Y a mí se me prendió la lamparita Siempre tuve De hecho me acuerdo cuando era niño Le robaba los frascos a mi abuela Y me salía Salía a la calle a tocarle timbre A todos los vecinos Para venderle frascos vacíos Para intentar venderle frascos vacíos Porque nadie me abría la puerta Siempre tuve espíritu emprendedor Me fundí con el negocio de las puertas blindadas Llegué a tener tres locales Pero después, bueno, hubo muchos errores de mi parte Y, bueno, en definitiva Me fundí Impresionante aprendizaje Haber llevado el negocio adelante Haberme fundido Compré autos Iba al casino Compraba ropa Hice un desastre Un desastre La mente de pobre Yo vengo de una familia Muy humilde Viví siempre con mi madre Y mi madre Cada dos Cada dos años nos mudábamos Porque éramos inquilinos Mi madre limpió por hora Trabajó de todo Para darme techo y comida Soy un privilegiado ¿Ok? Y, bueno, nada Un año y medio Dos años Como mi madre no podía pagar Regularmente el alquiler Siempre nos terminaban echando Así que conocí Infinidades de departamentos De todo tipo Monoambientes Dos ambientes chiquitos De voto Villa Puerredón Belgrano Viví por todos lados En la capital federal Mi primer trabajo A los 16 años Vendía corbatas En los tribunales ¿Sí? Me vestía de traje Dentro de una valija Me ponían un montón de corbatas Y yo salía En el bondi En el colectivo A vender corbatas A los abogados A los jueces En tribunales Trabajaba para Para un negocio De corbatas Y básicamente Era un vendedor Ambulante De traje Pero un vendedor Ambulante Y después trabajé Con mi tío Que tiene un negocio ¿Sí? De publicidad De gráfica Y toda esa historia Y la pasé tan mal En las dos experiencias Trabajando por el sueño De otro Que me traumé Y decidí no trabajar Nunca Para otra persona De ahí nace El negocio De las puertas blindadas Con el que me fundo Y poco tiempo después Creo Kraken Una marca de ropa Para peleadores De MMA De full contact De kickboxing Boxeo Siempre me gustaron Las artes marciales Y tenía conocidos Y algunos amigos En el tema Así que Desarrollé Esa marca Me fundí también Va No es que me fundí Pero Era O sea Sacaba un sueldo Un poquito más de un sueldo Y era tan Frustrante El cliente te mandaba Un diseño Vos lo armabas Lo tenías Maquetado Perfecto Lo mandabas Al estampador Y hacían todo Con el culo Errores Cortabas la tela Bueno nada Fue un tormento Y no merecía la pena Pero me sirvió mucho Para Por ejemplo Aprender a manejar Un poco las redes sociales Porque Yo me acuerdo Que recién arrancaba Con Kraken Fireware Y me puse en contacto Con la máquina Otaviano Con el picante Risque Entonces yo les hacía Las remeras a ellos Para que se las vendan A sus alumnos Y me hacían publicidad Gratis Entonces yo agarraba La imagen del picante Risk Antes de entrar a pelear Y le ponía Kraken Y hacía tarjetas personalizadas Que iban con la remera El picante Le vendía la remera A sus alumnos Con la etiqueta Colgando Con la imagen de él Con el cinturón Con la marca mía Era publicidad gratis Yo tenía a los mejores A los referentes del deporte En ese momento En Argentina En las etiquetas Con mi marca Y a mí no me salía gratis No me salía nada Esa publicidad Era completamente gratis Así que empecé a A ver Cómo funcionaban Las redes sociales Y demás Y bueno Una cosa me fue llevando A la otra Y terminé desarrollando Deabogados.com Antes de recibirme Hice de abogados.com Y fue un rotundo éxito Como yo no tenía Ni el título Ni la matrícula De hecho no me matriculé nunca Porque trabajo con Con otra gente Que ya está matriculada Y son los que hacen el trabajo Yo llevo los clientes Ellos hacen el trabajo Me puse en contacto Con varios abogados En distintas áreas Derecho laboral De familia Etcétera Etcétera Y a mí me llegaban Cantidades De casos Divorcios Sucesiones Alimentos Juicios laborales Entonces yo los iba Distribuyendo En un momento Llegamos a tener Como 10 Divorcios Por semana En plata Es muy grande Y de ahí me fui Directo al mercado Digo bueno Tengo pesos Cómo Puedo comprar dólares Disperso Yo quería entrar al mercado De esto pasaron No sé Cinco años Y digo bueno Antes de poner mi primer peso Voy a hacer El número uno ¿Cómo es esto? Empecé a estudiar A estudiar A estudiar A estudiar A estudiar A estudiar Vi videos Tomé cursos Cursos tomé Cursos de invertir online Tomé Tengo el título De la UTN De analista técnico Bueno hice un montón De cursos Una cantidad Y bueno nada Esos fueron mis inicios ¿Cuántos años tengo? 32 Acuérdense de mi cumpleaños 6 de octubre Manden regalos O dólares Todo bienvenido Lloré con el Rey León ¿Qué estudié Y qué estudiar? Yo estudié Empecé estudiando Administración Empresarial Y contabilidad Las dos carreras juntas En un año Abandoné No era lo mío Estudié marketing Abandoné Empecé con la carrera De derecho Y me recibí De abogado Y después Estudié Análisis técnico Y finanzas Mi recomendación Para los que quieran Me preguntan mucho esto ¿Qué estudiar Para ganar plata? Para ganar plata No hace falta estudiar Nada Estudia Si te gusta Lo que estás haciendo Disfrutalo Porque más que ganar plata Lo importante Es hacer Lo que te gusta Poder vivir De lo que te gusta No tiene precio Porque no vas a estar Trabajando nunca Vas a estar jugando Ok Vas a estar jugando Si haces lo que te gusta Vas a estar jugando Todos los días de tu vida Ese tiene que ser Tu objetivo Estudiar porque te gusta Estudiar porque algo Te apasiona Para ganar plata Hay un montón Hay un montón de caminos No hace falta Es más Es mentira Que con un título Universitario Vas a ganar plata Vas a ser un trabajador Con un plus En vez de ganar 20 Vas a ganar 25 Digamos que Es una forma de decir Quizá la brecha Es un poco más alta Pero vas a tener Un salario de mierda Vas a ser abogado Y vas a ganar 40 mil pesos Cuando un tipo Que no pisó En una universidad Gana 30 Entonces la verdad Que comerte 6 años No tiene mucho sentido Ahora si a vos Te gusta lo que estás haciendo Y querés ser abogado Tenés que ser el mejor Y no tenés que laburar para otro Tenés que tener Tu propio estudio Entonces ¿Qué carrera elegir? La que te apasione La que más te gusta Probá Todas las veces Que sea necesario Para ganar plata Me parece que El camino va Por el lado De la programación Va por el lado Del desarrollo De tecnología Va por el lado De internet Del comercio electrónico Me parece que va Por ese lado Programación Y bueno Todo lo que tenga que ver Con el desarrollo De aplicaciones De software De páginas de internet Novedosas El camino Va por el lado Tecnológico Pero insisto Busca lo que te apasione Lo que te gusta Eso es lo que le da Contenido a la vida Lo otro no tiene sentido Porque si tenés plata Estás todo el día Laburando En algo que no te gusta Y la verdad que Siempre fui el peor Jugador de fútbol De mi escuela Y de handball Y de básquet Y de todo lo que implique Usar las piernas Cuando jugaba la pelota Sentía que tenía Los pies En comba O sea A la inversa El izquierdo en el derecho Y el derecho en el izquierdo Pateaba la pelota Para allá Y se iba allá Una vergüenza Siempre me dio vergüenza Jugar La verdad que no Pero se me dan muy bien Las artes marciales Jiu Jitsu Hice muchos años De boxeo Cinto marrón De full contact Hice kickboxing Hice El deporte De contacto Si me gusta Y P F O dólares Y P F O dólares Y P F Toda la vida Y P F Y después Hacés lanzamientos Con opciones Y vas ganando Todos los meses Plata Gratis Hacés lanzamientos Pimba 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 Lanzás 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 Y vas agarrando plata Los dólares Que los vas a tener Tirados abajo del colchón No merece la pena Pimba 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 Gracias.